cómo tratar con personas manipuladoras conflictivas difíciles voy a explicarte hoy en este vídeo cómo son este tipo de personas y cómo podemos actuar ante sus ataques así que es completísimo te recomiendo que te quedes hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garré soy mentor terapeuta escritor divulgador de contenido para el despertar de la conciencia humana para que conectemos de una vez por todas con nuestro corazón y salgamos de toda la trampa de la mente del miedo de la mentira así que es muy importante cada día hacer el trabajo en cuanto a lo que debe de ser la salud física la salud mental emocional y por supuesto a nivel también espiritual un entrenamiento cientos de miles de personas que han entrenado ya conmigo junto con los cursos y las mentorías sabes que tengo mi página web disponible para ti tanto el curso la disidencia de los despiertos que son seis tomos mil setecientas páginas para aprender a crear realidad propia como la mentoría privada en ese entrenamiento vamos a estar tú y yo durante mes y medio para revolucionar por completo tu vida a todos los niveles en todos los planos del ser humano el físico el mental y por supuesto el espiritual ahora sí voy a pasar a explicarte cómo son las personas conflictivas vamos a ver cinco enseñanzas que nos van a ayudar a a entenderlas a identificarlas y después posteriormente la última parte de este vídeo voy a darte las mejores soluciones a la hora de enfrentar cualquier tipo de ataque de estas personas bueno como son pues son personas egocéntricas normalmente egoístas necesitan tener la razón imponer sus reglas atacar a quien se convierta en el centro de su ira que con este tipo de personas casi cualquiera que se relacione con ellas va a acabar teniendo algún tipo de conflicto y ese va a ser el blanco de la ira que sienten una ira interna una ira que al final es lo que hacen es proyectarla las personas que tienen alrededor son adictas al conflicto muchas veces no lo tienen y lo buscan porque viven dentro de esa confusión de esa desarmonía un comentario un mal gesto una palabra puede ser suficiente para dar comienzo a una discusión interminable proyectan su propia ira en los demás porque siempre te lo he explicado no podemos dar lo que no hay dentro de nosotros una persona con ira lo que tiene es frustración falta de realización personal falta de felicidad y por lo tanto se siente mal está sufriendo y proyecta ese dolor y ese sufrimiento en las demás personas y como no tienen una adecuada gestión emocional tampoco una flexibilidad mental correcta pues va a ser muy fácil que caigan en la impulsividad en reaccionar en gritar y en formar cualquier tipo de espectáculo por lo tanto te pueden intimidar van a empezar a vociferar incluso en la calle delante de personas les da absolutamente igual y no hay ningún tipo de empatía tienen baja tolerancia a la frustración normalmente son personas que ya vienen de dificultades de experiencias negativas no resueltas traumáticas a veces y por lo tanto reaccionan muy mal en cuanto cualquier cosa se les cruza o hay cualquier situación que no les gusta por eso hablamos de baja tolerancia a la frustración y caen en el victimismo de manera muy fácil lo que hacen es culpar continuamente a otras personas nunca asumen su responsabilidad por eso hablamos de conflicto permanente ahora cómo actuar ante ellas cuáles son las mejores formas de actuar cuando alguien victimista conflictivo problemático trata de atacarnos bueno lo primero es entender que nadie nos ofende si nosotros no lo permitimos y esta es una ley completamente espiritual pero es así somos nosotros quienes nos ofendemos a través del ataque por lo tanto lo que yo te recomiendo es que no te tomes jamás como un ataque personal que venga de la persona que venga porque nunca es contra tu persona siempre es su propio conflicto interno proyectado en ti cuando una persona es feliz se siente en paz consigo misma está realizada está bien no ataca a nadie no va a tratar de perjudicar ni de ofender porque dentro de sí no hay desarmonía a mí me gusta explicar y decir que el amor es armonía interna por lo tanto la energía contraria al amor que es el miedo es todo lo que nos lleva a la desarmonía al desequilibrio todo lo que nos saca de nuestra serenidad porque la vibración alta de la que tanto se habla y está tan de moda hoy en día significa mantener serenidad ocurra lo que ocurra afuera no es tanto llevar una sonrisa permanente en la cara y decir lo feliz que eres continuamente eso no es vibrar alto en realidad vibrar alto es ecuanimidad emocional y eso lo explico en profundidad dentro del curso en el tomo de eres alfa y omega así que muy importante ya estamos entendiendo cómo debemos de actuar ante este tipo de personas otro punto fundamental es entender que no podemos cambiarlas esa persona es como es pero es que no podemos cambiar a nadie cualquier persona que intente cambiar a otra va a acabar mal así que no te recomiendo que trates de convencerla de hacerle reflexionar porque será su propia evolución y su propio crecimiento personal y espiritual quien lo acabe haciendo otro otra recomendación es que trates de mantener empatía con estas personas pero sin ceder en sus pretensiones recuerda una cosa súper importante detrás de una persona difícil siempre hay una vida difícil no ha sido fácil para esa persona seguro que no ha habido dificultades puede que venga ya de familia desestructurada de dolor de trauma de sufrimiento de baja autoestima así que vamos a tratar de ser empáticos en la medida de lo posible pero por supuesto poniendo límites y nunca vamos a caer en el error de caer en la provocación o en el sometimiento o en el trato injusto que trata de llevar a cabo esa persona hacia nosotros porque ahí es donde donde nosotros tenemos que demostrar la práctica del amor verdadero que es saber poner límites y decir que no a alguien que quiere aprovecharse que quiere tratarte de forma injusta o que quiere someterte eso nunca lo debemos de permitir el siguiente punto que te recomiendo es no discutir no discutas con esta persona vas a acabar en el mismo estado vibratorio que ella y ahí tienes todas las de perder porque ella se mueve en ese ambiente sabe cómo salir de cualquier situación de cualquier discusión yo no te lo recomiendo en absoluto va a caer tu vibración te vas a ver involucrado y debe de momento vas a ver cómo toda tu trabajo interno tu gestión emocional queda totalmente descontrolada el punto número 5 es darte cuenta que una persona conflictiva y problemática está cerrada en su propia trampa del ego la persona que vive atrapada en el ego es aquella que se ha creído su personaje artificial el personaje artificial es todo lo que creemos que somos o nos dice el sistema y la sociedad que somos nuestro nombre nuestros apellidos nuestras ideologías creencias pensamientos el cuerpo físico la mente todo eso que en realidad no somos en esencia porque nosotros somos una consciencia infinita y eterna estamos representando simplemente un papel un personaje dentro de este teatro que llamamos vida pero aquella persona que está completamente cerrada en su ego que le está ocurriendo pues que cualquier persona que piensa diferente a ella o que tiene una ideología distinta o un comportamiento que no es igual pues se va a sentir atacada o se va a defender se va a tratar de proteger de cualquier ataque que pueda llegar porque este esta persona así se toma todo a nivel personal porque como vive desde el ego le están atacando a su propio ego cuando alguien le dice que no comparte su opinión o que no piensa igual o que tiene una ideología distinta así que la trampa del ego es lo que hace que los seres humanos caigamos en continuos conflictos es súper importante entender esto a nivel espiritual lo explico también en profundidad dentro del curso de la disidencia de los despiertos también en la mentoría privada y funciona muy bien porque cuando comprendemos que somos esa esencia y entendemos que tenemos que vivir desde nuestro personaje pero sin identificarnos con nuestro personaje ahí es donde ya no hay ataques a nivel personal entendemos que el ego no es lo que somos y por lo tanto vemos rápidamente y de manera muy clara cuando una persona nos ataca por su propia frustración porque vive atrapada en esa trampa del ego o por lo que te he explicado antes una vida difícil que es lo que siempre va asociado a una persona difícil por lo tanto cuanto más empatía sintamos cuanto más comprensión cuanto menos caigamos en esa trampa del conflicto y de la discusión mucho mejor y para eso lo que siempre recomiendo es mantener una actitud positiva hacer un trabajo diario que te lleve a la calma interior la meditación el ejercicio físico hábitos de vida saludables y así es como tú vas a mantener una mayor armonía ante cualquier tipo de situación tensa que pueda ocurrir así que espero que te haya servido el entrenamiento espero que te que te sirva de todo corazón que te haya inspirado y que ahora lo apliques a tu vida me gustaría saberlo en los comentarios si tienes alguna experiencia alguna enseñanza que puedas aportar leo todos los comentarios y ahí es donde podemos hacer comunidad aprendamos todos de todos comenta dime qué te ha parecido el vídeo si puedes aportar algo más que sume a esta enseñanza será buenísimo suscríbete a mi canal en youtube porque tenemos un objetivo llegar al millón de suscriptores y para eso necesito vuestra ayuda y lo vamos a conseguir sin duda poco a poco pero sin prisa pero sin pausa así que vamos a seguir haciendo grande esta comunidad psicología comportamiento humano aceptar y mejorar sanar nuestras relaciones el autoconocimiento y todo lo que conlleva el crecimiento personal y espiritual si quieres entrenar junto a mí ya sabes que tienes el curso dentro de la página web debajo del vídeo tienes un enlace también tienes la opción de la mentoría privada te pones en contacto directo conmigo y comenzamos cuanto antes los entrenamientos individuales que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia y recuerda que nuestro único propósito en este mundo es ser luz o lo que es lo mismo amor infinito verdad y libertad mi alma saluda a tu alma mi alma saluda a tu alma mi alma saluda a tu alma